A algunos nos gusta saber también lo que el vecino le depara a los famosos. Nuestra invitada de hoy, Marina Lundi, nos adelanta algunas predicciones. Marina es mensajera de energía positiva. Sí. ¿Y con qué comenzamos, María? ¿Con Talía? Con quien usted quiera. Talía divino. ¿Por qué no? ¿Qué nos cuesta? De Talía te puedo decir que sigue siendo una mujer exitosa, pero donde yo he podido canalizar las energías en su bebecita, que es un divino sol, he podido canalizar que sus energías de la niña no son de nieta, sino más bien de tataranieta. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, eso sería para otro programa, porque sería mucho definir. ¿Y sé que el tiempo... ¿Es bueno o es positivo? Es bueno. No todo niño nace en el mundo con la energía de ser tataranieto o tataranieta. Eso es un don divino de la naturaleza. ¿La tenemos que invitar a otro programa? Sí, porque me quedé fría y congelada. Mientras, Carmen Dominici. Carmen Dominici es una niña que la han marcado sobre el abuso físico de pareja, pero ella rompe barrera, no solamente con una energía positiva que ya viene nata con ella, sino más bien se posiciona en un puesto en la sociedad de un respeto. Y viene con una noticia impactante a mediados del año. Cuando estaba en las imágenes de la boda, teníamos anteriormente, y Gloria Trevi. De Gloria Trevi viene algo que ella todavía no sabe sobre su niña desaparecida, el cual vuelve y nace una emoción, una controversia de tú me dices y yo te digo entre ella y su ex. Bueno, y vamos a ver finalmente Barack Obama. Todavía no lo he podido canalizar con la cinta de presidente, pero sí... Espera un momentico, eso me asusta hasta cierto punto. Es lo que he tratado y lo he analizado de toda manera, pero no lo he podido canalizar con la cinta de presidente. Además trae un mensaje muy grande al mundo, que es el año 9 nace una nueva...